El coro revelación de la temporada de Tapahillo, una agrupación que ha gustado mucho, que viene de engrosar las filas de juveniles y que va a interpretarnos un tango dedicado a su compañera, a su fiel compañera. Alternando ahí, modesto. La vida siempre va enseñando poco a poco su verdadero. Y con el paso de los años, la lesión se aprenderá. Aunque en verdad importa, y hay que venerar, que va a gastar dos padres nuevos en absurdas vanidades. Y que los santos me perdonen, ahora tan solo quiero rezar. Cada vez más, por mi mar es buena, supo entregar toda su alma entera. Me dando pacientemente mis sueños sin descansar, por mi fiel compañera. ¡Gracias! 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 Tercera posición en la clasificación provisional.